Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, detuvieron a cuatro hombres en portación de armas de fuego y con casi 15.000 litros de gasolina, presuntamente de procedencia ilícita, sobre la autopista del Sol a la altura del poblado El Ocotito, municipio de Chilpancingo. De acuerdo con lo declarado por los mismos autodefensas que lograron el aseguramiento, se encontraban realizando un operativo por la mencionada vía de comunicación a la altura del parque industrial, la madrugada de este domingo, cuando detectaron la presencia de los sujetos que ordeñaban una pipa con capacidad de 15.000 litros de combustible. AML o hizo fila para cargar gasolina. Al detenerlos, los policías ciudadanos confiscaron 16 bidones y 100 garrafas con presunto huachicolo gasolina robada, un rifle AR-15, un arma corta, además de tres camionetas y un vehículo compacto, por lo cual fueron trasladados a la comisaría de la localidad antes mencionada, en donde serán las autoridades comunitarias las que decidan si entregan a los detenidos al Ministerio Público o los enjuician con los procesos comunitarios. Hasta el ocotito arribó personal de la policía estatal para corroborar la información, en donde se les negaron datos de los detenidos hasta que arriben comandantes de la comunitaria para decidir el procedimiento que se les dará. Cabe mencionar que esta ha sido la primera detención de este tipo que se hace por policías de la UPOEG de manera paralela a las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos de petróleos mexicanos Pemex.